Oye, Borre ¿Qué pretende hacer con estos camarones y con este filete? Son unos taquitos de pescado, o sea, botete y camarón ¿Y camarones? Capeados 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 Así es Son tacos capeados de camarón y botete Y vamos a agarrar un... No es cualquier pescado el botete, ¿no? No, no, no Aclarando amanece Es cosa seria el botete Antes hace que 20 años, Marquerro, lo tiraban Ni lo tiraban, no se ve lo que era bueno A ver, muéstrame ese filetito, Borre Ese, mira, Borre Mira Esto si es cajeta, ¿no? Botete le llamamos aquí En Guadalajara lo consiguen como besugo ¿Besugo? Y le llaman en Guadalajara Ah, caray Besugo ¿Sabías tú? No Pues yo lo conozco por botete, nomás Si, llegas allá a Guadalajara Pascadería y no saben cuál es el botete A lo mejor ahorita ya, porque ya hay más cosas sinaloenses en Guadalajara que hace años Ya hace 10 años ¡Órale! Esto ya ¡Órale! Y este camaroncito que es 41.50 ¿Qué pasó? Es 41 41 41 41 Coctelero Ese es el famoso coctelero, especial para los cocteles Bueno, pues Vamos a presentar unos tacos de camarón y tacos de pescado Así es Vamos a esperar eso, porque ¿Qué esperan aquí? Es poderoso, vamos a estar esperando aquí, no te preocupes por eso Borre Pues adelante La cocina es tuya Borre Vamos a ver aquí entonces, ahorita Échale Échale Que haya salterse compa Borre Hay que pelarlos primeramente Antes que nada, ¿no? Pelarlos y partirlos por el lomo Dejarlos pegaditos de la cola Ok Ok ¿Y ahora qué va a hacer compa Borre para los tacos? Mira, aquí está ¿Qué es ese? Es harina Harina normalita ¿Y ese? Ese es consomé Ese es para hacer el capeado Oiga, ¿y ese es leche? Leche Es consomé Vamos a echar cuatro cucharaditas de consomé Vamos a echar aquí de Royal Royal Valga Valga Maicena Vamos a echar una cucharada Maicena Maicena es Fécula de maíz Fécula de maíz La llaman muchas, muchas partes ¿No? Pimienta ¿Quiere o quiere? Sí Va a querer Tres cuartos de cuchara ¿De cuchara? Sí ¿Todo eso es más o menos por un kilo? ¿Qué tanto de camarón? Esto te alcanza para un kilo y medio más o menos ¿Qué es eso compa Borre? Ajo ¿Ajo en polvo? Ajo en polvo Igual Una cucharadita Una cucharada Dos ¿Huevos? Huevos Caray ¿Cómo la ves panzón? Que la mezcla no quede ni muy espesa ni muy chirri, muy líquida Al tanteo de leche y a batirle, si no hace falta más, pues echamos un poquito más de leche o si nos fuimos de paso, le echamos un poquito más de harina, no pasa nada A batirlo ¿Ves la mezcolanza? A batirlo ¿Y cómo no? Pues aquí tenemos el calarón y el caliente ¿Vámonos? Adelante Vea Yo lo voy a tener pensado ahí Andale Vámonos Con un inversor de corriente, gente Ahí va, haciendo la mezcolanza ¿Quién dijo que no? Mirenlo Eso es lo que decía compa Borre Sí, es que no quede ni muy espeso ni muy chirri, que quede manejable la mezcla y capeado Perfecto Perfecto Si se le va la mano con la leche o de que quede muy chirri, pues hay que hacerle un poquito más de harina nomás Que buen aparato este, vea Ajá, ¿qué pasó? Y con el inversor Tenía años con ese inversor y no le daba uso, miren, me lo vine a dar Ajá, arrasa Vamos a ver si lo paga el inversor, mira Eh, mira Ajá, ajá, ajá ¿Qué vole? Está gastando más, mira Y ahora compa Borre, ya después de tener la mezcla Vamos a partir aquí en el bolete, en tiritas, en tiritas ¿Ese se lo parta en tiras? Sí, a ver, le pongo una fileteadita nomás y ya Unas tiritas de bolete A los caballos, mi Borre Mira, y le quitamos a abrir estos chilitos Van a poner quesito adentro y camarón Ese lo vas a hacer junto con los capeados Así llevan capeados también Quesito, y ahorita le vamos a poner el camarón Aquí vamos a pasar una cebollita, una cebollita con habanero y limón Para acompañar los tacos A ver qué, qué te dolió Con el aroma me estoy enchilando ya Uy, uy, uy Que no era muy gallo para comer picante Era, era, y lo reconozco, ya no lo puedo comer Aquí vamos a hacer una salsita bandera Para echarle los tacos Un cilantro, vamos Un cilantro, vamos Vamos a darle con los camarones y el boquete Vamos a hacer una leve de sal Este camarón, este que está aquí afuerita Se pone un poquito en el aceite para después meterlo aquí en los chilitos Wow Entonces aquí ya le vamos a echar la mezcla Mira lo que te comentaba, que no quedara Ni muy, ni muy, ni muy, ni tan, tan Ni así es Con esto es suficiente Camarón y boquete Ay, papá Ya listo Listo, vamos a ponerlos acá en el abril Le falta, le falta poquito Le falta calentar Ahí va, ahí subió la Está como una leve, está yendo mucho viento Pues si no Está fresco el clima Sabrosos tacos de camarón Quien dijera Camarón capeado Que le miras, panzón Ahorita que salga un castillo A ver, le gusta Ese es el que le vas a poner a los camarones A los chiles Digo, a los chiles A los chiles Le pegamos una, una Tentadita aquí en el aceite Nomás para que No meterlos en cudos El colorcito que agarraron Esto ya van para poder Ya quedaron Mira, gordo Vamos a echarle un botete Ahora Un botete Ay, lindo ¿Qué quieres? ¿Taco de pescado o tacos de camarón? El que quiera Hay buffet Así es Un chilito relleno Un chilito relleno Un chilito relleno Hay unos grandes No, no, no ¿Qué? Aquí ya ve Vamos a ¿Qué sigue? Meter el camarón A estos Y ahorita le echamos el capeado Y van para las seis Fíjate Fíjate Qué cosas Qué cosas Y no se le sale La camiñanga No, ahorita ya quedaron en el alajito Ya se coce el capeado Y ahí queda Ya Vamos a tratar El pescado Está muy serio Rosario Ya estoy lleno Dime ¿Cómo es que hacer? ¿Cómo va Maricorio? No, no, no Mientras que esté para allá Yo voy a mover aquí Filetito Para que no se pegue Y no se queme Ya está casi Eso ¿No? A ver Ya Vamos Para poder Alta afuera Despilar El aceite Wow ¿Y ahora? Sí, pues mira Ay, papá Ay, papá Oye, panzón Sí que te llenaste tú Ahorita ¿Por qué andas bien serio? Mira que perrones van quedando Guau ¿Ya está en el domingorre? Listo, ya Órale, panzón ¿Eso es lo que te gusta a ti, no? Milagro, machinito Está muy serio ahorita, eh Un latito para Mira Mira Wow Mira Esto si es calidad Es bárbaro Sin modo Te van a caer, borre No te preocupes Vamos a ver ¿Cómo está? Sí Eh ¿Pero? Mira Mira Más Mira Mira Listo, marica Ahorita Oye Vamos a ver No hay calientita De aquí De hacia abajo A ver A ver Rosario A ver Rosario La poca de mayonesa Y estos ¿No tienen cliente o qué? ¿Cuál? Creo que no Los chiles Ah, no, no También Los vamos a probar Ahorita ¿Quién dice que no? Claro que los vamos a probar Lorenzo Mira Mira Salsa Camañanga A ver Compagorre Cito Ah, en el norte ¿Para eso estás bien listo, no? Esto sí me gusta a mí Esto sí me gusta a mí Esto me gusta a mí Ah, raza Érenlo 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 Eso, compa Borre Uy, la de maipeto ¿Qué? ¿Está picoso? Eh Está muy bueno Saludita Compasario No puedo hablar Salud Compasario Ánimo Móntale ¿De qué quieres? ¿De camarón? ¿De pescado? ¿Con un tire relleno? Yo voy a agarrar un camarón Como lo quieras combinar Miren Wow ¿Quieres tener estos preparativos en tu casa? Con mi compa Borre No le cierran nada, no Ahí estamos a la orden No batalles Nuevamente el número Borre 687-107-4855 Ahí está Ahí estamos a la orden ¿Qué quieres conseguir camarón y pescado? Pescaría río Ahí consigues todo No batalles Todo el surtido Fresquecito Pues ahí está amigos Desde el árbol más feliz De toda la orilla del río Y que nos hace feliz Ya fascinó Wow Wow